Toro Matarí, Toro Matarí 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 Mata y toro mata, toro mata, toro mata los banderos y toro mata A toro, toro, torito A toro mata y toro mata, toro mata los banderos y toro mata A toro no le permite hacer el kit y a mi chicha A toro mata y toro, toro, torito A toro no le permite hacer el kit y a mi chicha Y toro mata y toro, toro, torito A toro mata y toro mata, toro mata, toro mata los banderos y toro mata A toro, 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 toro A toro mata y toro mata, toro mata los banderos y toro mata ¿Quién dejó ese negro aquí? A la bombe, bombe Se jugó la mar aquí A la bombe, bombe El negro que va a morir A la bombe, bombe A la bomba, a la bomba, a la bomba A la bombe, bombe El negro que está ahí A la bombe, bombe A la bomba, a la bomba A la bomba, a la bomba, a la bomba 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 A la bomba, a la bomba, a la bomba A la bomba, a la bomba ¿Quién trajo a suenerlo ahí? A la bomba, a la bomba Todo matadito, todo matadito, todo matadito A la bomba, a la bomba A la bomba, a la bomba A la bomba, a la bomba Música SABO REBETA Gracias por ver el video.